¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¡A Canopy! ¡A Canopy! ¡A Canopy! ¡Así lo podemos! ¡Ya, ok! ¡A Canopy! ¡Ya, vamos! ¡Ya, vamos al canopy! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah, no te voy a hacer la cámara! ¡Sí! ¡Ya, la! ¡Ya! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.